Muy buenas tardes, muy buenos días y les damos las bienvenidas al Día de la Tierra y las conversaciones NACAP de Capital Natural de la Universidad de Stanford. Y pues yo soy la directora, Anne, del programa de NACAP. Y algunos de los temas más de logística, conversación, tenemos interpretación simultánea hacia el español. El webinar está siendo presentado en español. Y perdón, yo soy Anne Wehry, no mencioné el apellido de Anne, directora del programa de Stanford University de Conversaciones de Capital Natural. Y si colocan, tenemos instrucciones para la interpretación en este momento. Mute the original audio so that you don't have to hear two languages at the same time. So, make sure you select a channel in order to hear the webinar after you've clicked on interpretation by clicking on that little globe at the bottom of your Zoom screen. Just a quick introduction to the Natural Capital Project at NACAP. We pioneer science, technology, and partnerships that enable people and nature to thrive. We aim to use understanding of nature's benefits to target investments in nature that improve... Ahora, el programa de Stanford University es un programa pionero de la ciencia, tecnología y la naturaleza. Esta serie se llama Las Conversaciones NACAP. E iniciamos esta pandemia, este año de la pandemia, para mantener nuestra red unida por la medida posible. La idea es poder tener discusión, promover las conversaciones, el debate y también colaborar con socios antiguos y nuevos. Los eventos han hablado sobre planificación costera, climáticamente inteligente a servicios de ecosistemas y la planificación del uso del suelo en las Amazonas, que es nuestra próxima sesión. La conversación de hoy es bastante especial porque marca el Día de la Tierra. Y no puedo pensar en una mejor manera que mostrar el trabajo increíble que han realizado sobre el trabajo en la recife mesoamericana para resguardar los sistemas de sustento de vida de ese sistema. Tomé esta fotografía cerca de mi casa la semana pasada, aún estaba empezando la primavera y vemos aquí que estas plantas nos dan pues mucha esperanza, las yemas o los brotes. Ahora vamos a hablar con nuestro moderador, un ecologista que tiene un gran talento, creo que su meta es moldear futuros más sostenibles. La doctora Katie Arquema. Muchas gracias, Anne, por la bienvenida, por la presentación. Quiero darles a ustedes la bienvenida a todos por participar en nuestra conversación de hoy, que es la planificación costera, climáticamente inteligente y desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Y vamos a abrir esta sesión con el primer ponente o la primer ponente. Como sabemos, en los últimos años y pues en la última década. Hemos visto un aumento notorio en el número de impactos climáticos, eventos extremos con incendios forestales que afectan a Australia, en Norteamérica. La semana pasada hubo un informe sobre un glacial en Alaska que está moviéndose más de 100 veces, 90 pies por día, 90 veces más de lo que se ha esperado. Y el impacto es devastador. El verano pasado, varios huracanes en la zona del arrecife mesoamericano, acompañado por la estación que estamos viendo en las zonas costeros. Y ahora afectó Guatemala y Honduras, sus zonas costeras. Y las respuestas de los sistemas costeros, pues la idea no es, pues, aislarnos y construir, pues, una pared para protegernos del mar creciente. Pero hay costas, especialmente a lo largo del arrecife mesoamericano, donde se puede aprovechar un abordaje más sostenible. Nuestros panelistas hoy están involucrados desde México a Beliza, Guatemala, Honduras. Están relacionados sus esfuerzos a entender de una mejor manera el impacto del clima en esta región y el trabajo que realizan para desarrollar un portafolio, una cartera de estrategias de adaptación a nivel ecosistémico que va a poder ayudar el riesgo en las comunidades costeras y permitir así que estas regiones puedan aprovechar la protección, los beneficios, los beneficios de secuestro de carbono, por ejemplo, turismo, que sustentan la vida de estas personas. Es un placer presentar a nuestros cinco ponentes que todos están involucrados en un proyecto que se llama Planificación Climáticamente Inteligente. Y vamos a hablar de su trabajo a cierto punto relacionado a esto, pero también sobre otros trabajos que realizan en sus países respectivos. Primero tenemos Mishka Dermel, que es un asociado senior de la Universidad de Colombia. Ella está en el Centro de Investigación de Sistemas Climáticos del Instituto de la Tierra de la Universidad de Colombia en Estados Unidos. Y tenemos a Fabio Cresto, quien está liderando, es un climatólogo que está realizando esfuerzos sobre impacto climático sobre los ecosistemas y también las contribuciones nacionalmente determinantes para las zonas costeras o NDIs en estas zonas. También tenemos a Saida Rodríguez Gómez, secretaria de Desarrollo Sostenible del gobierno de Cuyutacán en México, que va a hablar de algunas de las iniciativas que su equipo está realizando en la región. Arlene Young, quien es directora de la zona de autoridad. Vamos a hablar sobre cómo su agencia, Arlene Young, directora, perdona, de Belice, de la autoridad e instituto para gestión de la zona costera. Y por último, el Luis Chévez, que es del Fondo del WWF de Honduras, que va a hablar sobre las estrategias de adaptación al clima y estrategias de toma de decisiones informadas. Los primeros tres ponentes van a iniciar. Después tenemos cinco minutos de un interin y vamos a realizar una actividad en el Word Map que les voy a explicar en algunos minutos. Y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para la actividad de Word Map. Les invito a que tomen papel y lápiz y anoten www.menti.com y vayan a este sitio durante la sesión. Si sienten que quieren hacerlo, por favor, y el código es 18421756. Y pueden anotar sus notas o temas relevantes con respecto a estos temas en su región. Y vamos a crear un Word Map que nos da la oportunidad de interactuar y mantener nuestros cerebros activos por la siguiente hora y media. Y que va a ser como un producto para poder mostrar el contenido de la presentación. Quería avisarles que esto va a haber una grabación en el canal de YouTube de NatCap y también vamos a enviar el PDF con las presentaciones. Algunos de los, algunos de los, o la mayoría de los ponentes van a presentar en español, en inglés, pero algunos van a presentar en español. Así que si quisieran poder ver la presentación en español o en inglés, en el idioma de, entonces puede hacerlo. Pero si quiere ver las filminas en español, entonces pueden ir al enlace que Mary Jane va a colocar en el chat para poder descargar el PDF de las filminas en el idioma que usted desea. Entonces el enlace va a estar publicado en el chat para poder descargar la filmina deseada. También durante las presentaciones, por favor envíen sus preguntas, cualquier pregunta que pueda tener para los ponentes en la sesión de preguntas y respuestas. Y eso son preguntas relacionadas al contenido. Y los ponentes responderán durante la sesión. Si necesitan logística, información logística o ayuda técnica, por favor, mencione un. O perdón, por favor, coloquen un texto en el chat y ya veo una solicitud para la información sobre el Menti. Creo que aquí terminé con las presentaciones excelentes. Bueno, entonces vamos a darle ahora la palabra a Menishka, quien va a iniciar. Muchas gracias, Katie. Es un placer realizar un resumen del trabajo que realizamos en la zona de la Recife mesoamericanos. Hemos estado involucrados en este proyecto por dos años y medio hasta el momento. Voy a repasar brevemente varios de los variables climáticas que hemos desarrollado. Y la idea es mostrar cómo hemos integrado el riesgo climático en un modelo de sistemas de ecosistemas o servicio de ecosistemas y otros pasos. Para presentar nuestro centro, el centro para investigación de sistemas climáticos es una colaboración entre NASA y la Universidad de Columbia en Nueva York. Realizamos investigación relacionada a zonas urbanas, conservación y agricultura. Y en el 2015 iniciamos una alianza con WWF para planificación y adaptación. Todos estamos involucrados en este proyecto de cosas inteligentes de alguna manera u otra. Y nuestras actividades de los proyectos brindan, brindar información de adaptación climáticas para realizar modelos, establecer modelos regionales y reducir la escala. También brindamos guías para utilizar la información de riesgo climático para planificación climática. No voy a entrar en muchos más detalles sobre nuestros métodos. Solo quisiera decir que utilizamos múltiples resultados climáticos. Brindamos proyecciones para dos escenarios de emisiones y trabajamos en partidas de 30 años y mitad de siglo para este. Y también siempre buscamos un rango, un rango de estimación baja y alta. El modelo que buscamos es siempre el cambio climático en la región, no entro en detalles, solo un resumen del tipo de investigación que realizamos. Ahora, esto no es sorprendente, ya que el clima está aumentando en todos los lugares, pero buscamos realizar estudios en zonas más marginales. Después compararlos con las costas y con el cálculo alto, vemos la variación de tres grados Celsius, que eso es de preocupación, que eso es el. La estimación alta, que es un RCP de 8.5. Cuando analizamos el calor extremo, estamos buscando climas sobre 35 grados centígrados. Y aún en la estimación baja en algunas partes de México y Guatemala, cuando vemos la estimación más alta, puede alcanzar 300 días por año en algunas partes. Mientras que en otras vemos 152 a 200, que todavía es muy alto. Para precipitación, el cálculo más bajo o vemos sequía y vemos algunas zonas de la costa que están sufriendo un aumento. Y aquí explicamos por qué mencionamos un rango. Porque si, por ejemplo, consideramos un rango, asumamos que sea de cambio menos 30, por ejemplo. Generalmente no es, siempre es un aproximado, pero si planificamos esto, pues podemos saber, bueno, podría aumentar o reducirse la precipitación y hay que planificar diferentes escenarios posibles. Pero si hacemos un promedio y lo mostramos, lo publicamos, pensaríamos que no va a haber ningún cambio y que no hay que planificar y que todo se va a mantener igual. Por eso es que preferimos mostrar un rango. También estamos buscando un cambio en el número de días de precipitación y aún en las zonas altas vemos una reducción en lugares con más precipitación. Vemos una reducción total de la precipitación y quiere decir que pues un pequeño cambio, un posible aumento de la precipitación bajo va a ocurrir con esta emisión alta. No nos sorprende que solo hay una dirección y que hay un aumento. Vemos niveles de hasta un aumento de medio metro en la región del aumento del nivel del mar. Y eso es utilizando un rango, un RCP con múltiples escenarios climáticos. Es un ejemplo para mostrar que aún si la intensidad de las tormentas no cambian, porque en algunos lugares el cambio es igual que en las costas, pero el cambio del cambio marítimo vemos más agua empujada a nivel interno. Por eso la intensidad de las tormentas no aumentan. Si no aumentan el nivel marítimo, el mismo mar va a causar un aumento en el nivel. También analizamos proyecciones para la temperatura en la superficie marítima y esto es en la zona mesoamericana oceánica. Y a lo largo de tres periodos de tiempo, cuando llega al final del siglo, puede haber un rango de dos a cuatro grados Celsius, Celsius y ese aumento pues es de gran preocupación y no es un RCP de 8.5. Ahora, eso es un repaso de las proyecciones que hemos hecho. Si quisiera más detalles, yo puedo ahondar en eso también. Solo quiero mostrar cómo integramos el riesgo climático a los modelos de servicios ecosistémicos. Y pues pueden estudiar también los ensayos de brechas en la adaptación. Tenemos informes publicados al respecto. También trabajamos con Katie y su equipo para integrar distintas variables a la retención del segmento, reducción del riesgo costero, a turismo y los modelos de pesca. Y realizar o ofrecer soluciones basadas en la naturaleza en que los para priorizados por los socios. No van a implementar todos, pero van a priorizarlos. También trabajamos en otro estudio que utiliza, que utiliza, perdón, la métrica de calentamiento de corales. Perdón, el indicador de blanqueamiento de corales que está establecido por NOAA. Y muestra la semana de calentamiento, el grado de calentamiento semanal para identificar el estrés acumulado de calor. Formamos parte de NASA y su programa PACE. Y esta es una misión que se va a lanzar muy pronto en el 2022. Que se denomina el PACE, que es para útil para avanzar y evaluar, pues, los corrientes, los corrientes oceánicos. Y es para detectar, pues, el PACE es el pláncton, aerosol y nubes y el ecosistema oceánico. Esas son las siglas. Y esperamos poder estos datos, tener datos prontos disponibles. Y si a ustedes les interesa este programa de PACE, de PACE, de NASA, por favor, nos deja saber. Quiero concluir al explicar lo que tenemos, bueno, programado. Estamos desarrollando un informe de síntesis de la evaluación de riesgo climático para la región. Estamos ahora realizando el análisis de calentamiento por grados semanales. Y la idea es presentarlo en un formato en línea, estos resultados. Y lo que observa en la pantalla es una plataforma en línea que también vamos a lanzar. Y queremos continuar participando con los programas espaciales de NASA y otros interesados de la región para entregar o hacerles llegar esta información. No sé si tuviera preguntas y gracias por su atención. Muchas gracias, Meniska. Excelente presentación y pues hasta queríamos saber más de lo que hacen, pero fue definitivamente informativo. Por favor, no duden en hacer sus preguntas en el chat box, en la, en el chat box de Zoom. Ahora seguimos con nuestro siguiente ponente, Fabio Cresto Aleina. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, Katie. Es un gran placer hablar hoy para los impactos climáticos en ecosistemas de Guatemala. Es el Día de la Tierra hoy en día y es un honor estar aquí. Y el lema hoy es restaurar nuestra tierra porque un clima saludable es una necesidad, no solo una opción. Y quiero hablar de la necesidad de adaptar. Y adaptar al impacto del cambio climático, no solo en Guatemala, pero en el arrecife mesoamericano. Para colocar el contexto, el cambio climático en Guatemala, bueno, incluimos aquí datos del proyecto de carbono global que salió a fines del año pasado. Podemos ver las emisiones de CO2 en Guatemala en comparación con otros países. Estos son los emisiones de gases invernaderos y en el 2017, pues no había una gran presencia de emisiones de gases invernaderos. Viendo las emisiones por persona, que es pues la última, está en la parte inferior de la pantalla, pues es de los más bajos de América Central. Es importante considerarlo que Guatemala no es pues una de las países más responsables por el cambio climático, pero son de los más impactados por el cambio climático. No solo en su población, pero su ecosistema, los ecosistemas de Guatemala y en general del mundo están siendo amanezados con el cambio climático. Sabemos como la doctora Manishka dijo, el aumento en la temperatura, el aumento en el nivel del mar y el nivel de acidificación que destruye, destruye, perdón, el arrecife. Y hay otros cambios que también son efectos que quizás son menos conocidos o no tan entendidos. Y uno es el cambio en el patrón de precipitación, un ensayo que surgió a inicios del año muestra que los modelos antiguos pronostican una reducción en la precipitación en la zona de sequía de Centroamérica, que es para el finales del siglo, que es una zona semiárida o árida. Y también un RCP de 4.5 y con RCP en este escenario de RCP 4.5 a 8.5 impacta los ecosistemas que ya están siendo presionados por la baja precipitación. Otro cambio, tal como mencionó Manishka y Katie, fue el aumento en eventos extremos, huracanes. Centroamérica fue afectado por dos huracanes importantes en noviembre, Eta y Agota. Y el ensayo que salió a finales del año pasado muestra que hay una correlación de reducción de eventos extremos y aumento del clima. Considerando el impacto de eventos extremos sobre los sistemas locales, los extremos climáticos, pues pueden revelar importancia de la biodiversidad tropical para el funcionamiento de los ecosistemas. Desarrollamos un proyecto sobre este impacto en el arrecife coral. Pues este es el caso. En el 2014, el arrecife de Corona Caimán fue descubierto y es uno bastante peculiar en Guatemala. Es bastante profundo de 10 metros y supuestamente tiene una cobertura del 50 por ciento coralina, que es inmenso en comparación con el resto del arrecife coralino mesoamericano, porque tiene mucha vida. Es un punto que está siendo también presionado por el cambio climático y esto es financiado por la Alianza Oceánica y planeamos monitorear el impacto sobre este ecosistema. Dos, por la pandemia solo se pudo analizar una serie temporal entre mayo y octubre de 2019. Fue imposible recolectar de nuevo información sensorial. Tenemos una expedición planificada en mayo para obtener más datos, pero como pueden ver en esta filmina, pueden ver lo que analizamos, la correlación entre el aumento en temperatura del mar, medidas en el arrecife de coral y el pH. Ahora necesitamos más tiempo para analizar la temporalidad, las estaciones y entender el impacto de los eventos y los huracanes en noviembre sobre el arrecife coralino. Este es un artículo que se publicó en la revista Entre Mundos en el 2020 y si está más interesado en el proceso en el que se descubrió este arrecife coralino. También los manglares están bajo presión por el aumento marítimo, pero la deforestación también ocurre a nivel masivo. Y también el INAP, el Instituto Forestal Nacional, ha dicho que ataques por hongos, pues también están atacando los manglares, están causando su muerte. Y eso se debe que las personas no están realizando o conduciendo la gestión de desechos de una manera sostenible y por ende estos hongos están creciendo y pues destruyendo los manglares. También por el aumento en 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 la productividad en el aumento en la productividad en la atmósfera. Y también podemos ver que el aumento en productividad está siendo saturado. Y esto puede aumentar aún más la productividad de los manglares. Para concluir, quiero regresar a la primera firmina que presenté, la necesidad de adaptación. Los sistemas ecosistémicos en Guatemala en general, a lo largo de Centroamérica, tienen que adaptar. Pero cómo lo hacen, lo que creo y en el proyecto en el que estoy involucrado, es la necesidad de un mapeo que está involucrando a las comunidades que viven en los ecosistemas. Y no solo para implementar el cambio climático y medidas de adaptación, pero para garantizar realmente la sostenibilidad de estos proyectos y estas medidas. Después de planificar la adaptación, un caso significativo es de las concesiones, concesiones, perdón, de los bosques en el norte de Guatemala, en los bosques tropicales, en donde las comunidades locales están involucradas en la planificación, la reglamentación de los bosques. Y pueden ver cero impacto en incendios forestales, pero fuera de estas concesiones, en donde las comunidades locales no están involucradas, hay incendios que están desatados en los bosques y eso se está viendo y no se explica. Ahora vamos a hablar después del impacto en las zonas costeras y el hecho de que la ciencia está siendo ya llevada a la comunidad y la toma de decisiones está tomando a las comunidades con el poder de las soluciones basadas en la naturaleza. Y es, yo creo que el futuro sostenible para la gestión de los ecosistemas en Guatemala y por lo menos en Centroamérica. Es una oportunidad ahora en Guatemala porque estamos actualizando las contribuciones nacionalmente terminadas en un proceso participativo para garantizar la sostenibilidad de estas medidas. Es un placer haberles podido abordar con este tema. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias, Fabio. Por favor, pueden hacer sus preguntas en la caja de texto del Zoom. Bueno, le voy a dar ahora la palabra a la ministra Zayda Melina Rodríguez. Un gusto poder compartir con ustedes un momento y, pues, por supuesto, platicarles un poco de qué es lo que está sucediendo desde el estado de Yucatán. Si me permiten introducirles rápidamente, Yucatán es uno de los 32 estados de la República Mexicana. Nosotros tenemos ahora más o menos alrededor de 2 millones 200 mil habitantes en una superficie territorial de 39 mil 524 kilómetros cuadrados. Algo muy interesante es que de 106 municipios con los que contamos en el estado, 12 de ellos se encuentran catalogados con zona costera. Tenemos básicamente 12 municipios costeros en el estado, de los cuales prácticamente todos son parte de algún tipo de área natural protegida, algún tipo de grado de conservación. En Yucatán lo que hemos aprendido un poco también de los ensayos, errores, de las situaciones que hemos vivido por el impacto del cambio climático, que es evidente, es perceptible desde muchos sectores de la población, es que necesitamos generar una visión diferenciada de las zonas costeras. Necesitamos movernos hacia un manejo integrado, un manejo integral de estas zonas que nos proporcionan grandes servicios ecosistémicos para toda la población del estado. Nuestro trabajo ha consistido desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable en poder retomar muchos esfuerzos que durante muchos años, por intereses académicos, ya no sabían que los puntos anteriores nos han introducido, ¿no? A que información existe, que hay muchas iniciativas y hay muchas personas y científicos comprometidos a generar información que nos va a permitir al sector público poder ser partícipes de una mejor toma de decisiones, ¿no? Esta es una cartera que se ha construido a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que tiene un laboratorio de análisis y resiliencia costera en el estado de Yucatán, junto con otras instancias como el CISI, que es el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, y el CINDESTAR, nuestro Centro de Investigación Nacional, ¿no? Esta es una cartera de resiliencia, es una carta de resiliencia costera, el cual, pues, más o menos nos ha indicado un poco los análisis que se han realizado, catalogando o semaforizando el estatus de la región costera en función a cuatro factores ambientales que son hábitat, biodiversidad y agua. Y, pues, vemos que evidentemente hay una región que se encuentra en rojo, que es una gran área de atención, ¿no? Y que precisamente a través de ella podemos diferenciar que es necesario generar estrategias que sean integradas, en el sentido de que la solución no es la misma para cada uno de los espacios. Y, bueno, este manejo integrado de zona costera, lo que nosotros visualizamos es que necesitamos enfocarlo hacia los grandes ítems y las grandes áreas que no son las mismas en cada uno de los estados, que no son las mismas para cada comunidad que habita en el país, ¿no? Para nosotros en Yucatán, la propuesta es que este manejo integrado sea a través de la interacción municipal, que cada uno de los jefes del municipio, los presidentes municipales, pues, podamos interactuar con ellos para incidir en la política pública de nivel muy local. Está el tema de adaptación, por supuesto. La gente y la comunidad entienden muy bien que necesitamos avanzar hacia las medidas de adaptación ante lo que está sucediendo desde los impactos del cambio climático, pero no se logra dimensionar qué es la adaptación. No se logra dimensionar cómo podemos ser partícipes de las medidas de adaptación. Igualmente, tenemos que, por supuesto, aún trabajar con la potencialidad de nuestras zonas costeras, y en el caso de Yucatán, por todo nuestro sistema labular y humerales, como una de las grandes herramientas de mitigación. Y, por supuesto, acciones muy puntuales en cuanto a la línea costera y a los impactos de la erosión costera, en cuanto a la generación de mitigación. Por supuesto, hay dos temas que nos importan muchísimo. Uno es el monitoreo, porque nos permite el poder interactuar mucho con la gente y poder platicar con la gente y hacer, pues, esta socialización de la importancia de las zonas costeras. Y también, por supuesto, la conservación de fauna, que para Yucatán es muy, muy importante, toda vez que somos hábitat de especies migratorias y de especies tan carismáticas como la tortugomana. Y evidentemente, nosotros, como gobierno estatal en México, uno de los grandes temas es que no tenemos grandes competencias de regulación de las zonas costeras, toda vez que todas ellas son de competencia federal, de regulación que se debe de regular desde la Secretaría de Medio Ambiente, desde la Secretaría de Marina, desde la zona pesca y desde otras instancias, precisamente la operación y la ejecución de muchas de las acciones en zonas costeras. Sin embargo, el gobierno del estado de Yucatán está muy interesado en generar procesos de alineación y de política pública, precisamente integrada, que nos permiten ser más partícipes de esto, ¿no? Algunos datos muy puntuales para el tema de monitoreo. Se ha estado trabajando mucho sobre la identificación de la línea costera y la generación de vuelos, sobrevuelos con ortofotos, para ir monitoreando dinámicamente el comportamiento y la modificación de la línea costera y de las zonas más seleccionadas, catalogándolas como críticas, ¿no? Hay algunas obras de protección que se han estado fortaleciendo en el estado y estas pues deben de ser monitoreadas para poder dimensionar el funcionamiento para una de ellas, ¿no? Y en ese sentido, pues se ha trabajado ya sobre 2.145 metros lineales, en los cuales ya hay alguna obra de protección y se han establecido rellenos artificiales de playa, así como también se han retirado instalaciones que generan erosión costera y ya en 30 sitios muy puntuales, ¿no? Un tema importante porque nos permite interactuar y para ser partícipes a la gente son activaciones en valoración de las playas, ¿no? De ahí pues hemos trabajado mucho con procesos de certificación de playas limpias, playas capino y una playa con la aplicación Blue Ocean, en la cual pues hemos fortalecido el trabajo con seis municipios y en cada uno de ellos ya hay un comité de monitoreo y seguimiento de playas limpias. En cuanto a especies prioritarias, por supuesto la tortuga marina trabajando mucho con esta especie carismática, pero pues también tenemos el flamingo y muchas especies de aves migratorias que también han estado siendo monitoreadas por parte no solo del gobierno del estado federal, sino de muchas instancias y organizaciones civiles que pues trabajan en conjunto con nosotros para poder fortalecer sus acciones en el campo. Cultura para la sustentabilidad es este gran tema que tenemos nosotros en diálogos y participación con la población, acompañando las certificaciones, pero también difundiendo la importancia del conocimiento de nuestras zonas costeras o servicios ecosistémicos y el conocimiento de que son áreas naturales protegidas que debemos conocer, valorar y conocerla. Este es uno de los grandes retos en los cuales nos hemos encontrado y focalizado como gobierno estatal y es precisamente porque las acciones de generación de puertos de abrigo en estos dos puertos pesqueros que tenemos en el estado pues ha ocasionado la acumulación de arena en el sitio oriente y la pérdida de la dinámica de la arena que no corre como debe de correr hacia el lado oriente de cada una de estas escoyetas. Y aquí pues hemos coordinado el trabajo para que colocando sistemas de trasvase de arena se pueda pasar el volumen de arena ya estudiado que debe de correr de forma normal para eventualmente generar procesos de modificación de la estructura y la orientación de las entradas de los puertos de abrigo. Todo esto con competencia federal para poder ir generando un menor impacto de estos puertos de abrigo precisamente. Este es otro punto focal que como gobierno de los he explicado y pues ya hemos comentado con la lista anterior que la participación social de los proyectos de adaptación y de mediación también son muy importantes. El gobernador nos ha sido creyente de esto y de confiar en la población y este festival es un festival que fue creado para celebrar que no debemos pescar en un periodo, ¿no? Es un festival para celebrar la veda de una especie muy importante para el estado que es el MED. Y durante todos los dos meses y medio que dura la veda del MED, pues se generan activaciones económicas, culturales, deportivas, de capacitación, también de limpieza de playas, de manglar, ¿no? Y pues muchas más actividades para poder apoyar por una parte a la población costera, pero también para poder difundir la importancia del conocimiento del vero, del mero para el estado y también de nuestras mismas playas, ¿no? Este festival ha sido un gran éxito para el estado, reconociendo la importancia de nuestras zonas pesadas. Esto les comentaba ya de forma previa y ahí pueden observar en el mapita como prácticamente todo nuestro estado está cubierto por un área natural protegida. Estos son áreas naturales protegidas estatales y ambas, si lo observan en la línea, toda la costa está prácticamente cubierta de las estatales y los remanentes son áreas naturales protegidas federales, de tal forma que toda la línea postura del estado es un área natural protegida. Estos datos ya se los había platicado un poquito antes, este es nuestro campamento tortuguero, una de las cosas que estamos muy orgullosos de esto es que nos ha servido mucho para que en las mismas comunidades haya grupos de voluntarios que generan las inspecciones de nidos y el monitoreo de las tortugas, pero también nos han ayudado a monitorear el cuidado del manglar, nos han ayudado a cuidar el tema de manejo de recibos, e incluso ya estamos fortaleciendo la capacitación para que nos ayuden con el monitoreo de la línea, empoderando a las comunidades en el conocimiento de sus ecosistemas. Igualmente habían comentado el proyecto de costas listas, el Yucatán es la colita de este proyecto, nosotros tenemos dos comunidades inscritas en este proyecto de costas listas, pero nos ha servido para poder dar los primeros pasos, para hacer de todo esto que les comento como manejo integrado de zona costera, una política pública, decretada y en la cual ahora precisamente como gobierno del estado nos encontramos trabajando para poder generar esto como un documento que pueda ser publicado, que pueda ser reconocido por la actuación, por las autoridades ambientales y las autoridades incidentes que sean competentes para que esto pueda hacerse permanente para toda la costa. Costas listas como comentaba desde la base, ya nos han platicado los panelistas anteriores de esta relevancia, pero es muy importante remarcar que esto nos lleva a poder generar con la comunidad soluciones basadas en ecosistemas, soluciones que nos permitan la conservación del manglar, la restauración del manglar con grupos que ya sean capaces de realizar restauración del manglar y de una costera, el manejo integrado del fuego, que para Yucatán es un punto muy importante y que cuidamos cada año de forma muy preventiva también. Y por supuesto un tema que no se habla mucho, pero que es de gran relevancia para el comento de la biodiversidad y para la conservación de la gran plataforma continental con la actual del estado de Yucatán, que es la conservación de la masa de pastos marinos y lo que conlleva esto en captación de carbón. Igualmente, pues estamos alineando esto con nuestros instrumentos de herramienta pública que son vinculantes, los cuales son un ordenamiento territorial para todo el estado de Yucatán, el programa estratégico de acción ante cambio climático y esta que les comentaba, que es la política estatal para el manejo integral de mares y costas en el estado de Yucatán. Y algo que quisiéramos y que justamente en estos pales nos gusta comentar, que hay que apostarle como comunidades costeras a poder reconocer y poder generar el valor del carbón azul con lo que contamos en nuestros maravillosos sistemas de manglar y sistemas labunares y poder incluso ya platicar con las comunidades en procesos de generación de emisiones del carbón azul. Este es el gran trabajo que hoy estamos desarrollando a través de este programa, ya con 10 funcionarios muy puntualmente, SDS y Cepotur, que es nuestra Secretaría de Turismo, a la cual estamos vinculando muchísimo con estos temas, pero también con el brazo, y a la coordinación institucional entre otras instancias estatales que nos permiten llevar esto a cabo de forma muy puntual. Y todo esto enfocado, por supuesto, a que todas las bases las adapten, las adopten y las promuevan las comunidades en las zonas costeras. Y esperamos que esto, pues, sea realmente algo que logre quedar como una política permanente para que independientemente de las autoridades que lleguen, las y los ciudadanos en zonas costeras identifiquen, valoren el valor ecosistémico de cada uno de sus sitios, de cada uno de sus ecosistemas, y realmente lo conserven y lo usen de una forma adecuada, logrando no solamente la participación en las MDCs, sino el desarrollo sostenible que todos quisiéramos ver para nuestras costas, en este caso de Hucatecas. Espero algunas preguntas y cuestionamientos y sobre todo poder invitarlos a Yucatán porque esto nada como verlo en vivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Saida. Eso fue maravilloso. Gracias por compartir todo el... Excelente presentación, Saida. Muchas gracias por compartir esta información. Vamos a tomar un descanso corto de cinco minutos y voy a colocar una filmina aquí solo para recortarles de la actividad en el mapa de WordMap para que ustedes puedan participar. Y pues, no sé, vamos a tomar un descanso de cinco minutos solo para un descanso, más que todo para la interpretación, para mí, para poder descansar mi voz. Muchísimas gracias y nos vemos en cinco minutos. Gracias. Thank you so much. Gracias. 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 Hola, quiero darles la bienvenida. Lori, ¿me escuchan? Excelente. Quiero compartir el mapa de palabras que tenemos. Hoy puede ver un mapa bello. Muchas gracias por llenar el mapa. La comunidad, la biodiversidad, resiliencia, soluciones basadas en la naturaleza, manglares, servicios ecosistémicos. También veo español, manglares, coral. También gestión costera, emisiones de gases invernaderos. Continúen agregando las palabras importantes para usted. También veo varios otros países, India. Y por favor, agregue lo que les parece y sus preguntas. Lo que les parezca, perdón, y sus preguntas. Quiero dar la palabra al siguiente ponente. Arlene Young. ¿Está allí? Por algún motivo no puedo compartir la pantalla porque supuestamente alguien más está compartiendo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿That worked? Funciona. Muy buenas tardes a todo el mundo. Solo para repasar la presentación que tengo planificada hoy. El plan es enfatizar la importancia de cómo el plan, la autoridad costera oriental de Belice ha utilizado la información de NADCAP, de la capital natural para poblar sus mapas y elaborar su plan de gestión costera y cómo estamos participando en otros procesos tales como actualizar la contribución nacionalmente determinada de Belice. Y para demostrar cómo esta información tan importante también puede fungir para otros propósitos. Para ustedes que han estado trabajando en Belice, la zona costera brinda muchos servicios ecosistémicos para Belice. Y como pueden ver, el turismo es nuestro, pues, primer, primera actividad económica y el sector pesquero que contribuye a la economía y que también es una fuente importante alimentario para las comunidades costeras de Belice. También la protección costera brindan muchos servicios, especialmente los servicios que brindan los arrecifes coralinos como una barrera contra los efectos climáticos nefastos, huracanes, tormentas. Y también hay estudios que muestran información reciente sobre el sector pesquero. Por ejemplo, en el 2020, 2021, los sistemas ecosistémicos, los sistemas, los ecosistemas ahora son aún más importantes que nunca. El plan integrado costero de Belice fue iniciado en el 2016. Varios panelistas hablaron sobre la importancia de la gestión integrada de la gestión costera, gestión integrada de las costas de Belice. Se realizó a través de una de una de una sociedad o de un trabajo en conjunto con el WWF, el Fondo Mundial Silvestre y con el proyecto NACAP. Y uno de los objetivos principales es actualizar el plan de gestión costero para incorporar recomendaciones actualizadas, recientes y climáticamente inteligentes para guiar las recomendaciones a nivel político en nuestro plan. También escuchamos antes sobre los modelos del proyecto de costas inteligentes y del análisis de servicios ecosistemas ecosistémicos realizados en los cuatro países en Belice. Esto brinda resultados de referencia que contribuye a información clave sobre qué zonas del país enfrentan el mayor riesgo. Y esta información se utiliza para poder fortalecer el plan costero con un enfoque en resiliencia y vulnerabilidad. Es una zona esencial que queremos fortalecer. Además, un sector clave como el turismo. Depende o varios mapas generados por el modelo para poder reforzar el valor de las costas. Sabemos que el turismo es esencial para la economía belice y esta información nos ayuda a planificar futuras inversiones. Cómo asignar fondos, cómo mejorar también el sector, cómo mejorar nuestras costas para mayor satisfacción de este sector. Así que es un mapa sumamente importante para nosotros. Las estrategias de adaptación han sido el resultado de los modelos y esperamos utilizarlo de diversas maneras. Y como pueden ver, una estrategia es proteger los manglares. Esto nos ha ayudado a tomar en cuenta que las zonas importantes para los manglares no siempre caen en nuestro sistema o bajo nuestro sistema de zona protegida. Y esto es clave en términos de identificar zonas adicionales para protección de los manglares y para informar a los inversores con respecto a implementación de estas estrategias de adaptación e implementación. La autoridad de la autoridad de la autoridad costera de Belice es uno de los socios en el grupo de trabajo azul carbono. Establecido para brindar guía técnica y ayudar en el apoyo de actualización de contribuciones determinadas a nivel nacional como un país, pues en desarrollo conocemos. Sabemos que los NDC están siendo actualizados para el 2016 para incluir metas para protección de arrecifes coralinos y mejorar también la situación de los pastos marinos. Y también la idea es analizar o informar sobre las metas. Los modelos nos ayudan a analizar diferentes metas con actores interesados validados. Y así, pues, tener un proceso más informado de toma de decisiones sobre cuál es una meta factible o viable para poder incluir en las contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, desde 500 hectáreas, perdón, a 10,000 hectáreas y cómo eso se podría, pues, priorizar para protección de los arrecifes. Y conforme, pues, aumentamos la cobertura, vamos a tener un enfoque mayor de priorización para conservación, propósito de conservación. También tenemos mapas que nos ayudan a determinar cuál es la zona de reservas de carbono o cuánto podemos secuestrar. Y eso también lo queremos incluir en nuestro documento de NDC, de contribuciones determinadas a nivel nacional. Y aquí vemos las metas a nivel de sector, a nivel de sector, vemos el carbono azul y metas de humedales costeros. Y hoy asistí a una sesión para analizar estas metas y ver si son cifras o valores realistas para que el país considere. Y la idea es financiarlo y, pues, conservarlo. Entonces, el rango es de metas de protección a metas de restauración para intervención de intervenciones de gestión también. Y la información de capital natural también está siendo utilizada para informar a los inversores a distintos niveles. Estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo sobre una iniciativa de humedales o de manglares y también estrategias de adaptación para manglares. Recientemente participamos en un proceso para actualizar nuestro programa de país para el Fondo Climático Verde. Y eso es una gran oportunidad para poder implementar estas adaptaciones, estas estrategias y hacia el uso sostenible y mejorar la protección de las costas. Hay otras iniciativas que están siendo desarrolladas, por ejemplo, el plan de acción y de políticas estratégicas sobre el cambio climático a nivel nacional y un plan de adaptación para el sector de la pesca y de la zona costera. Y ya se ha entregado una propuesta al Fondo Climático Verde. Para resumir, la presentación está dirigida a mostrar una fotografía de cómo la información de activos capitales puede ser utilizado para desarrollar las políticas y apoyar el asentamiento de planificación y medidas de planificación o estrategias de protección en Belize. Y estrategias y estrategias de adaptación van a poder informar a los hábitats sobre la protección, la necesidad de protección y reducir el riesgo a nivel costero a través de proyectos e inversiones. Y también la idea es desarrollar modelos para poder brindar información valiosa sobre datos climáticos. Y así apoyar la protección de ecosistemas de los manglares. Muchas gracias. Excelente presentación. Muchas gracias, Arlene. Gracias por compartir toda la información que el DMI está haciendo en Belize. Ahora voy a darle la palabra a Luis, quien es el último ponente antes de la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Katie. Voy a compartir mi pantalla si me da un segundito. Voy a hablar sobre la experiencia de WWF, el Fondo Natural de Fauna y de la Vida Silvestre. Y el esfuerzo que hemos hecho sobre la planificación en el Aversife mesoamericano con estrategias climáticamente inteligentes para nuestras costas. Voy a referirme a tres temas específicos. Nuestro abordaje en la región. Y voy a dar una breve presentación de cómo el análisis de los servicios ecosistémicos que tenemos. Ya han visto algunos en otras presentaciones en esta serie. Y cómo apoyamos la toma de decisiones en nuestra región. Solo para brindar una idea de nuestro trabajo. Esto no es zona pues amada de Ecomar. Y puede ver las zonas protegidas. Y pues en. En donde estamos trabajando. En azul claro. Y nuestro abordaje es basado en la ciencia. Y tratamos de analizar el riesgo que enfrentan los el ecosistema por el cambio climático. Trabajamos con el sector académico, por ejemplo. Y tenemos tres componentes basados en la ciencia. Uno es capacitar y desarrollar análisis. Tratamos de identificar y evaluar estrategias. Fortalecer estas capacidades por medio de talleres. Y así identificar opciones de adaptación. También tenemos un proceso de apoyo para la toma de decisiones. Y entre. Integramos estrategias y opciones con políticas y planes. Y vamos a realizar un piloto de opciones y medidas para que los países con los cuales estamos trabajando puedan utilizarlo. Y esto se realiza a través de una red de socios. Y mencioné al inicio que trabajamos con el sector gubernamental en cada país. Tenemos también varios socios que nos ayudan a establecer. O a diseminar información académica en la Universidad de Columbia. La Universidad de Stanford está involucrada en nuestro trabajo en la región. Pero también oficinas diversas del fondo WWF. Incluyendo a nivel de campo y local. Y también tenemos socios claves en las comunidades que trabajan muy de cerca con las autoridades y los sectores, autoridades gubernamentales y del sector privado. Un ejemplo de las variables climáticas que utilizamos para el modelado de servicios ecosistémicos con nuestros socios incluyen aumento del nivel del mar, precipitación mensual versus estacional y la temperatura media y cómo afecta la sedimentación, turismo, etc. Con respecto a los análisis de los servicios ecosistémicos, estamos analizando cómo influye las estrategias de adaptación climática. También los beneficios que reciben las personas como resultado de estos servicios ecosistémicos. Un ejemplo que estamos haciendo con el proyecto de capital natural es el sector de recreación, el turismo. Utilizamos variables climáticos como temperatura, precipitación para poder ver cómo el turismo es influenciado por la naturaleza y el clima y cómo esto puede cambiar en el futuro con respecto al cambio de clima. Una vez que establecemos los escenarios, trabajamos de nuevo con NACAP en una herramienta de oportunidades de optimización y así ayudar a los gobiernos a decidir y en el sector privado, ¿dónde deberían enfocarse en donde deberían enfocarse las actividades? Ejemplos, transición de agricultura a esfuerzos agroforestales con modelos de retención de sedimentos y también restaurar los manglares deforestados y aún restauración de los corales o de los arrecifes coralinos. Y esto es posible a través por el trabajo que realizamos con comunidades locales, con agencias gubernamentales, con agencias del sector privado también. Y tratamos de buscar opciones de adaptación basado en ecosistemas. Entonces, estamos trabajando con consultores también en la región. Y esto también es impulsado por actores interesados porque son las personas que deciden cuáles son los ecosistemas claves que quisieran proteger en el futuro. Y esto lo hemos hecho a través de distintos talleres en distintas comunidades y países, a veces reuniéndonos para tener un abordaje regional. Por ejemplo, una vez que hemos definido las estrategias con el apoyo de Stanford, por ejemplo, obtenemos mayor representación y así se puede visualizar cuáles son las opciones con respecto a restauración. Y también la influencia de la adaptación sobre los sistemas, los ecosistemas. Aquí, por ejemplo, la protección de manglares podría impactar el turismo y el riesgo costero. Y finalmente, y esto es algo en lo que estamos enfocándonos, es generar un mapa de acuerdos en donde las adaptaciones y estrategias generan el mayor retorno para múltiples servicios. Y esto involucra temas científicos, pero también consultar a la comunidad y tomar información o conocimientos del campo. Una vez que esto esté listo, vamos a apoyar el proceso de la toma de decisiones. Es información basada en la ciencia, privado por los líderes de comercios, por gobiernos y por la comunidad. Y se realiza la toma de decisión a tres niveles. A nivel local, por ejemplo, brindar retroalimentación a planes de gestión para zonas marinas costeras. Brindar información para ordenamiento territorial y también retroalimentación para estrategias de adaptación climática a nivel municipal y estatal por medio de lo que desarrollamos en el proyecto. Y a nivel nacional, como han visto, ya apoyamos los procesos de contribuciones nacionalmente determinadas de los diversos países. La gestión de la zona costera y también estrategia de adaptación al cambio climático. A nivel ecoregional, brindan oportunidades para formular políticas públicas regional a nivel regional que podría mejorar el abordaje mesoregional del arrecife coralino. Y también fomentar el intercambio de aprendizajes y experiencias para poder tener una visión conjunta de sostenibilidad y protección. Y así aprender el uno del otro, sea restauración de los manglares o planificación territorial o con las comunidades a nivel local. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado de mi presentación. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Quisiera que todos los ponentes encendieran sus cámaras. Tenemos un chat muy activo y, pues, varias preguntas ya para nuestros ponentes. Les agradezco a los asistentes por sus excelentes preguntas. Están definitivamente haciendo, poniendo mucha atención. Entonces, pueden seguir analizando las preguntas y respuestas para sus preguntas. Vamos a iniciar con algunas preguntas que tengo aquí. Es una pregunta para Luis. Usted compartió con nosotros el proceso que se ha realizado como parte de este esfuerzo, pues, intra país para adaptación ecosistémica. Pero sabe que usted está profundamente involucrado en mucho del trabajo que realiza Honduras y quería, pues, darle la oportunidad de compartir su perspectiva del trabajo que realiza en Honduras con este grupo. Y específicamente se me ocurre, pues, el daño de EDA y IOTA y el impacto de la pandemia. Me pregunto si usted tiene algún tipo de recomendación o dato que pudiera compartir sobre participar con la comunidad que ha sido, pues, devastada y que ha sufrido por estos desastres naturales y, pues, situaciones, pues, difíciles políticas y también sanitarias por la pandemia. Gracias por su pregunta, Katie. Muy interesante su pregunta, porque después de IOTA, ETA, ver cómo las personas han reaccionado en las comunidades. Estuvieron quizás influenciados por nuestro proyecto y han aprendido sobre sistemas y servicios ecosistémicos y soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación. Y estaban, pues, considerando o reflexionando con muchas comunidades con las que tenemos contactos. Por ejemplo, las comunidades de las montañas estaban más vulnerables porque estaban deforestando los bosques y, pues, les dio tiempo para poder reflexionar. Y aunque fue un gran daño, causó devastación terrible en un mes, creo que fue como una alerta, un despertar y las comunidades sienten que deben protegerse y tornarse menos vulnerables y se están informando. Y es algo muy importante para la comunidad y, pues, la pandemia ha dificultado las cosas. Claro, nosotros, pues, nos basamos en comunicación y es difícil ahora comunicarse por el distanciamiento social. Y estamos intentando tomar medidas, por ejemplo, en diciembre lanzamos una estación de radio para poder comunicarnos, pues, con las comunidades y, pues, educar a las personas sobre el riesgo climático y cómo adaptarse. Y fue exitoso este esfuerzo. 20,000 escuchas en nuestra ecoregión se conectaron o nos escuchaban y le parece muy poco a ustedes, pero para esas comunidades con las que trabajamos es una gran, un gran logro. Y ha sido excelente tratar de intentar reconectarnos con nosotros, con ellos. Y siempre estamos buscando nuevas vías de poder comunicarnos con ellos para la adaptación climática o para informarles al respecto. Gracias, Luis, por su respuesta. Saida, tenemos una pregunta para usted de parte del panel. Voy a leer en español y le voy a, y vamos a irlo interpretando. Gracias por la presentación, Saida, unas preguntas. ¿Quién está dirigiendo la coordinación del Grupo Internacional BLMIC? Sí, gracias, ¿sí? Gracias, Katy. Sí, sí, tú justo estaba intentando responder ahora por escrito esa misma pregunta. Qué bueno que la podemos hacer y así me ahorro la escritura. Actualmente la, o esta iniciativa, es eso, es una iniciativa, aún no está, no es un grupo formal. Está ahora liderada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en conjunto con un grupo de asociaciones civiles, donde está también el GEP, donde está el WURUF, ¿no? Donde hay varias otras instancias que han conformado una iniciativa por las costas y mares de México. Entonces, esta iniciativa y nosotros estamos en formulación de esta política, aún con un grupo informal, donde participamos secretarías del Estado, como son la Coordinación de Municipios. Está la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable del Estado, nosotros, la Secretaría de Investigación y Estudios Steriores del Estado y la Secretaría de Salud. Todas estas secretarías y los homólogos de la federación, así como también los alcaldes, y estamos trabajando con grupos muy focales que ya tienen actividades. Por ejemplo, el grupo de voluntarios del Coctomi, que son el programa de conservación de tortugas. El grupo de guías turísticos, que tienen un proyecto con SepoTour, ¿no? Las cooperativas pesqueras, o sea, como que los grupos ya de comunidades sociales que están en línea o actuando, son nuestros focos, nuestros grupos focales con los cuales están desarrollando este trabajo. La intención de esta política es que, al estar generada, podamos entonces publicarla, decretarla, o concretarla como un instrumento vinculante, y entonces sí tener un grupo formal que pueda sesionar ya con cierta periodística. Y eso conlleva a una pregunta que tengo para Fabio. Usted se enfocó en los impactos al ecosistema en su presentación. Muy interesante. Pero usted, como muchos otros, están involucrados en un gran rango de proyectos. Y no sé, quisiera preguntarle si usted pudiera contarnos más del sector multiproceso con respecto a las contribuciones determinadas a nivel nacional. Y cómo usted ve este proceso y cómo encaja en Guatemala? ¿Y por qué piensa que es optimista al respecto? Gracias, Katie. Creo que es una excelente pregunta la suya. Y no es fácil de responder. Por lo menos, para poder actualizar el compromiso, el informe de los NDCs en Guatemala, veo en el proceso que queremos armonizar los compromisos entre todos los sectores. Y para propósito de medidas de adaptación, que es el sector en el cual estoy más involucrado, veo que todos los actores están en este momento intentando buscar conexiones en otros sectores. Es algo que nunca ha pasado. A veces hasta hubo conflictos entre los sectores. Y ahora lo que estoy viendo es más trabajo, pues, en conjunto. Es como oportunidades para sentarse a conversar. Y pensamos que este debate, y me refiero brevemente a la pregunta que se hizo en el chat, queremos involucrar la Mesa Indígena del Cambio Climático, que es una asociación indígena de las organizaciones, de comunidades indígenas, perdón, para superar las barreras del idioma, que, pues, es una realidad que empaña, pues, la comunicación. Y no solo se trata a nivel de un esfuerzo gubernamental. La idea es obtener el punto de vista de la comunidad, que piense la comunidad que es importante. Es un proceso nuevo que me da mucho optimismo. Y me imagino que, pues, eso está también resonando con Arlene y Belice y su trabajo con las contribuciones determinadas a nivel nacional. Quisiera que usted responda, Arlene, pero también dejar que los participantes pregunten. Un asistente dijo, ¿cómo ven ustedes o cuál es la oportunidad número uno para promulgar abordajes basados en la naturaleza? ¿Y cuáles son los desafíos a avanzar estos esfuerzos? ¿Cuál es la oportunidad y cuál es el desafío? Arlene, usted puede ir de primero. Muy bien. Creo que una oportunidad, pues, que hemos aprendido de estos procesos nacionales, como Fabio mencionó, también hemos observado que actualizar los reportes de los NDCs y las metas, especialmente con respecto a la adaptación. Que varios sectores, pues, nos han dicho que hay metas que ellos pueden establecer para agricultura, energía. Y esa es una oportunidad clave. Vemos que al trabajar con adaptación en diversos sectores, pues, hay muchos que se han interesado, o que se han sumado al esfuerzo. Desafíos, pues, siempre faltan recursos para implementar las estrategias de adaptación. Si tuviéramos mayor financiamiento para, no solo para un piloto, pero para que, bueno, se pueda desarrollar. Pero yo siempre trato de ver las barreras como oportunidades, porque aunque tal vez hay financiamiento de semilla, eso se puede utilizar para demostrar que el esfuerzo se puede replicar en otras partes del país. Y el abordaje puede obtener, pues, más financiamiento del sector privado, digamos. Implementando, por ejemplo, la restauración de manglares. ¿Cómo logramos que el sector turismo se una al esfuerzo? Y, irónicamente, estos son los que más causan la destrucción de los manglares, pero, irónicamente, son los más interesados en conservarlo. Entonces, hay que ver los desafíos como oportunidades. Me gustaría saber escuchar a algunas personas más y, pues, estamos llegando al fin y voy a tener que detener. Pues, esto es información, pues, a nivel global que podemos desescalar en la región, a nivel regional. Tal vez Manishka puede, pues, dar su opinión en el boletín. Quiero agradecerles a ustedes por compartir su tiempo, su esfuerzo, su energía y, pues, sabemos que hay una gran urgencia para el trabajo que están haciendo y muchas gracias por su liderazgo, por su esfuerzo y por el esfuerzo de los asistentes y sus excelentes preguntas. También quiero recordarles a todos esta serie de conversaciones va a estar o va a repetirse o con un tema distinto cada mes. Son temas, no obstante, que son de un tema común. Aunque están enfocados en la costa, los invito a poder unirse unirse a la siguiente sesión que es el 25 de mayo sobre la planificación y el uso sostenible del suelo en las Amazonas. Así que muchísimas gracias por asistir y espero no haber olvidado nada. No sé si tuvieran más preguntas. Excelente. Muchas gracias a todo el mundo por su participación. Take care all. Have a good rest of your day. Bye. Disfruten de su día y muchas gracias por conectarse. Hasta luego.